Hola fanáticos del fitness, soy Eran Yep, especialista en nutrición fitness y yo te voy a poner en forma mientras comes saludable y rico. Hace unos días comí unas enchiladas que estaban espectaculares, lamentablemente las habían preparado con mucho aceite, muchos carbohidratos simples, así es que se me ocurrió hacer una adaptación de estas enchiladas con una salsa mexicana espectacular que en el contexto de un plan nutricional con un déficit calórico te va a llevar a bajar de peso y lo mejor es que la puedes utilizar como desayuno o incluso cena, veamos cómo le hacemos. Para esta receta vamos a utilizar dos huevos enteros, estoy añadiendo tres claras adicionales porque yo necesito esa proteína, tú vas a modificar esta receta en base a lo que dice tu plan nutricional ya que las cantidades determinan las calorías y los macronutrientes, si es que no tienes tu plan nutricional todavía recuerda puedes descargarlo de EranYepes.com y antes de pasar al siguiente ingrediente quiero decirles que las yemas de huevo no son malas, en algún vídeo alguien me puso pero por qué sacas las yemas de huevo si son buenas, no tiene nada que ver si son buenas o malas, en este momento lo que estamos haciendo es midiendo calorías y macronutrientes para metas específicas, de eso se trata una nutrición para fitness, no es alimentación saludable solamente sino es completar macronutrientes de acuerdo a una meta específica. Ahora, yo por lo general podría añadir para mí una yema de huevo adicional, sin embargo quiero completar grasa con este queso rallado para que mi receta sepa más rica, así es que tengo dos yemas de huevo, tres claras adicionales y voy a añadir 30 gramos de queso rallado, en este caso tengo queso mozzarella light pero también pueden modificarlo en base al queso que más le gusta. Ahora voy a añadir tajín al gusto, el tajín tiene chile picado, tiene limón deshidratado y también sal marina, así es que no vamos a necesitar añadir sal cuando utilizamos tajín en esta receta. El tajín tiene un sabor picante y un poquito amargo por el limón pero es espectacular, no es muy picante. Ahora que está mezclado lo vamos a poner en una sartén para hacer algo como huevos revueltos, aquí lo he engrasado con media cucharadita de mantequilla guí. Si uno usa el aceite también lo pueden hacer pero procuren de no excederse de las cantidades necesarias, cada cucharada de mantequilla tiene 100 calorías, 120 calorías, cada cucharada de aceite lo mismo, 120 calorías. Ahora vamos a servir el huevo en una tortilla integral. Este tipo de receta va a servir para una dieta balanceada con un déficit calórico si lo que quieren es perder grasa y bajar de peso, pero si están en una dieta baja en carbohidratos o en una dieta cetogénica, la tortilla integral no es la mejor opción. Si quieren que les enseñe cómo preparar una tortilla muy baja en carbohidratos déjenme un like para yo ver cómo hago esa receta y poder incluírselas. Pero por ahora vamos a manejarnos con la tortilla integral que los ingredientes son básicamente harina integral, sal, agua y huevo. Vamos a doblar la tortilla y para la segunda parte de la receta vamos a preparar una salsa mexicana y la vamos a colocar aquí encima. Para la salsa vamos a utilizar un envase de yogur toni griego natural. Ahora vamos a añadir dos cucharadas de aceite de oliva, medio jalapeño picado, pimienta, cayena al gusto. Ahora simplemente lo mezclamos. Recuerden que recetas como esta la pueden encontrar en mi libro Yo Fit que lo descargan en adrientiepes.com, les dejo el link en la descripción y el link en pantalla. Y también quiero arreglarles el código adrientiepes15, con eso tienen un 15% de descuento en el libro y también en los programas, por cierto. Ya está lista la base de la enchilada, ya está lista la salsa, así es que la vamos a colocar encima. Nuevamente para ver cuánto pueden comer de los alimentos de esta salsa, de estos ingredientes, diríjanse a su plan nutricional. El resto de la salsa simplemente lo van a refrigerar, lo pueden utilizar en alguna otra receta o lo pueden utilizar como dip. Y eso refrigerado te dura más o menos una semana a 10 días. Y bueno fanáticos del fitness, ese fue el video. Espero que te haya gustado. Si fue así, no te olvides de darle dedito arriba. Acuérdate que eso nos ayuda muchísimo para seguir creciendo nuestra comunidad.